...de ocasiones, cuando me refiero a que nuestro país es el circo más grande... Ni los semanas fue en Tegasca, ni el circo Soledad. ...nos llevan. Pero además, decíamos nosotros en el día de antes de ayer, cuando seguíamos hablando con respecto a la pandemia, que esas imágenes que nosotros mostramos, que se hicieron viral, lo que pasó el pasado domingo en el malecón de la República Dominicana, en el teteo, ¿sí? El nuevo, ¿cómo se llama? La nueva vacuna. Sí, el teteo. Teteo, teteo, vacú. Entonces, el que veía esas imágenes en los medios internacionales, se tenía, se pudo tomar la percepción, hacerse la percepción de que el único país... Es más, para mí fue Nueva York, que dijo, voy a abrir, porque ya es Nueva York. El único país donde ya se extinguió el COVID-19 fue la República Dominicana. Lo van a dar certificado, la OMS lo van a dar certificado. Porque el hecho de usted ver, exactamente, el hecho de usted ver, con un grupo de gente tan numeroso, en un área como el malecón, que es para esparcirse, un lugar de esparcimiento, de ir a beber y todo ese tipo de cosas, usted ver, por ejemplo, esa gran cantidad de personas, bueno, República Dominicana, podemos ir ya de vacaciones, porque ya en ese país, en ese pedacito del mundo, ahí no hay COVID. Si esas imágenes recorrieron el mundo como tal, pues no hay problema. Pero, sorpresa, seguimos siendo nosotros un país muy especial. En el mundo se está luchando contra la corrupción, contra la malversación de los fondos, ¿verdad?, de los estados. No solamente el nuestro, sino en todos los países, por ejemplo, de esta área de Latinoamérica. ¿Cómo los presidentes terminan su periodo preso, por hacer el uso incorrecto de los fondos que no son de ellos, que no son de ustedes y no son nuestros por concepto de los impuestos que nosotros pagamos? Nuestro país, recuerden que decíamos, y lo seguimos diciendo, se han creado grandes expectativas con respecto a este nuevo gobierno que preside Luis Abinader. Y reiteramos, nosotros no tenemos la más mínima duda de que la intención y la voluntad del presidente es esa. Es cambiar la cara a este país, sobre todo en términos de corrupción, por la manera como él ha ido manejando y la muestra que dio en principio. Fue, por ejemplo, el nombramiento de la Procuradora General de la República y la, vamos a decir entre comillas, la independencia, que él ha permitido para que sea la justicia, para que sean los organismos que tienen que ver con hacer que se cumplan o no la ley, hagan lo que le manda la ley. Más sin embargo, recuerden que el partido que tiene la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, es el partido en el gobierno que es el PRM. Pero parece ser, parece ser que el presidente de la República está, tiene un discurso, tiene una visión clara. Está tocando flauta y hay violines. Y los diputados, los miembros de la Cámara de Diputados que son del PRM, están en otra cosa, están en otra sintonía, no están en sintonía con lo que quiere el presidente de la República. Entonces, eso puede crear serios problemas, serios problemas. Hay un partido que está haciendo una cosa, hay un poder ejecutivo centrado en lo que quiere hacer y los otros haciendo otra cosa. ¿Por qué yo digo esto? Cuando hablamos de corrupción estamos hablando y ese fue el discurso que enalboraron los, en ese momento, candidatos a diputados y candidatos a ser gobernado. Quien lo llevó al poder fue eso, la impunidad, esa cosa. Cuando se hace un levantamiento, se hace una medición, lo primero que decimos los dominicanos es que este país está en estas condiciones es por la corrupción histórica que ha afectado. No, la corrupción no, la impunidad. Voy para allá. La corrupción que ha afectado a este país. ¿Y por qué corrupción? Porque no hay régimen de consecuencias. Y ahí voy. Es un titular que tiene que recorrer también el mundo entero y poner nosotros en la palestra pública. Que yo espero que yo lo haga, que yo lo ha visto mal, que fue incorrecto, que fue un error que cometió, por ejemplo, el medio, cuando puso que la penalidad por corrupción... Son 60 años, que en el Código Penal. Que eran 10 años, de 4 a 10 años. ¡Oh, sorpresa! Son 60. Los diputados aprobaron bajarlo de 10 años a solo 3 años. Ajá, pero venga acá. La penalidad por corrupción. ¿Y tú sabes cuándo dice el Código Penal? Son 60 que dice el Código Penal. Usted sabe lo que estamos haciendo con eso. Estamos incentivando la corrupción. Víctor, pero que entre bomberos no se pueden pisar la manguera, Víctor. Estamos incentivando la corrupción con eso, que no es el discurso, no es el discurso desde antes y después ha tenido el presidente de la República. Mira, aquí la corrupción debe agarrar esos corruptos y vender, ponerlo en el parque riquillo en cuero, llevarlo al higüey y quitarle todo. No, no es que debiera, es que no es que... ¿Dónde está la ley ahí? Pero, mi hijo, es que no lo van a hacer. ¿Tú no oyes lo que estoy diciendo? ¿Pero qué te estoy diciendo? ¿Que entre bomberos no se pisan la manguera? Pero, oye, lo que estoy diciendo, la ley establecía, el proyecto, el anteproyecto de ley que llegó a la Cámara, decían, era de 4 a 10 años, de 4 a 10 años, la penalidad por actos de corrupción. Aprobaron. Víctor, pero es que es mejor ser corrupto que médico. Entonces, aprobaron, Sergio, redujeron eso que establecía el anteproyecto de ley a solo 3 años. Víctor. Entonces, con eso estamos incentivando la corrupción, algo que contradice, que se contrapone a lo que es la voluntad y el deseo y lo que ha estado enarbolando el presidente de la República. Entonces, yo te voy a decir, es mejor ser corrupto que ser ingeniero. Ingeniero son 5 años. Entonces, yo... Es mejor ser corrupto, es mejor ser corrupto que ser médico. El médico dura hasta 12, 15 años estudiando. O sea, quiere decir que tú tienes una presión de 10, 5, 10 años estudiando, sin embargo, tú coges, tú te haces millonario y coges la vuelta, como dicen los muchachos del barrio, por 5 años, tú la coges la vuelta y quedate con 300, 400, 800 millones de pesos en los bolsillos, tú coges 5 años por eso, sin ningún problema. Yo quisiera preguntarle, yo quisiera preguntarle a nuestros diputados, no a los 200 y pico, a nuestros diputados. A los del gobierno. No, no, del gobierno, a nuestros diputados. Ah, no, 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 no. Yo quisiera preguntarle a Lupe Núñez. ¿Quién es? ¿Dónde es ese? ¿Quién es ese? Lupe Núñez, el representante de esta zona. ¿Es diputado? A Lupe Núñez, a José Luis Rodríguez. También, ¿dónde están? A Hidalgo. ¿A dónde están? A, ¿cómo se llama la que estuvo? Dorina, Dorina. La querida amiga Dorina Rodríguez. Hay otro que se llama Henry o Henry o Henry, ¿cómo se llama? ¿El Melvin sabe? Henry Acosta. Henry Acosta. Ese no ha levantado la mano nunca. ¿Es para la de Amelvin? Ah. Henry Acosta. A nuestros cinco diputados de la provincia Duarte, a nuestros cinco diputados de la provincia Duarte, de esos cinco diputados, hay tres que son del gobierno, que son del PRM. Me gustaría saber, oír su opinión con respecto a esta decisión de reducir la penalidad. Que por lo menos levantaron la mano. Por acto de corrupción. ¿Es visto? Que eran diez años los que estaban en el anteproyecto establecido a tres años. Oye, ha visto. Parece que eso es los gremios, los gremios, los gremios, los gremios se defienden. No, serio, pero... Porque estamos hablando de un gremio de corrupción. Estamos hablando de un gremio de corruptos. Entonces, yo quisiera... Estamos hablando de una maquinaria de corrupción. Yo quisiera oír la opinión. Histórica. ¿Cuál fue la razón, era la justificación que se dio para hacer posible esto? Vamos a la pausa y a regreso seguimos con los comentarios aquí en contacto en el día de hoy, que es viernes, la antesala del fin de semana. Bueno. A la pausa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.